Y esto es un golazo a tu corazón Vengo a decirte que me voy Porque ya nuestro amor no da para más Solo nos queda recordar Aquellos momentos de amor y felicidad Me duele que soy así Y yo lo quise definiré Pero tú ya no me extrañas Y a mí me pasan igual Gracias por todo el amor Y por hacerme feliz A veces se hacen promesas Que no se pueden cumplir Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, cariño Recuérdame siempre Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, cariño Recuérdame siempre y olvídame Adiós, cariño Adiós, cariño